muchos me lo estaban pidiendo información mantenimiento sé que es una sección que tenía muy abandonada en el canal pero vamos a intentar sacar más publicaciones en el canal de mini tutoriales si queréis más información como ésta de limpieza montaje estructura todo lo que sea información de las impresoras 3d el mantenimiento y cuidado que suelo hacerlo a mis impresoras déjame aquí abajo en los comentarios qué más tutoriales queréis ver en el canal qué más información cree en el canal para el tema de limpieza y cuidados de nuestras impresoras 3d intentaba hacer unas impresiones en la ender 3 y empiezo a ver todo lo que es la estructura la parte alrededor del hot en lo que es la parte externa de los dos ventiladores me quedé realmente a cuadros sin palabras después de ver la cantidad de suciedad acumulada después de unos cuantos meses sin haberle dedicado algo de tiempo a esta impresora quédate ahora mismo voy a empezar a explicar todo el proceso de montaje todo el proceso montaje y desmontaje quitando toda la estructura alrededor de lo que es el hot en los dos ventiladores voy a tratar de explicarlo la forma más clara y más sencilla posible tal cual como un punto de vista si eres novato si estás empezando con impresión 3d sin tener miedo a desarmar sin tener miedo a dañar a destruir nada en nuestra estructura nuestra impresora 3d vamos a empezar ahora mismo con todo el proceso de desmontaje y toda la limpieza de lo que son los dos ventiladores de capa toda la zona externa alrededor del hot en de nuestra ender 3 empezamos tema de montaje tema de empezar a limpiar todo lo que es la zona del ventilador alrededor del hot en ya les explicaba anteriormente vamos a centrarnos hoy después de haber visto todo lo que es la zona externa del hot en ventiladores totalmente llenos de una guarrería de pelucilla de polvo pelucita que se va acumulando y al final no permite que el proceso de enfriar lo que es la parte del bloque sea de forma fluida vamos que sea de forma correcta vamos a explicarlo de la mejor forma posible y totalmente como que fuéramos un novato como que estuviéramos empezando con el tema impresión 3d así que lo primero quitamos la parte de los tornillos dos tornillos tenemos la parte de la estructura frontal el superior no tocar los otros que tenemos en la parte más hacia arriba a la izquierda que son las partecitas las ruedas vamos a desmontar únicamente ahora vamos a ir paso por paso desmontar estos dos tornillos que están viendo en pantalla para poder desmontar y poder llegar y tener acceso a toda la zona interna de lo que es el hot en abrir sin ningún problema vale una vez abierto empiezo a mostrar lo que son las herramientas que yo recomiendo las que llevo ya muchísimo tiempo usando tampoco tiene mucho misterio lo que es una simple brochita un pincel una pinza muy importante para poder quitar las restos de pelucillas muy finitas punta fina y esto es un soplador que les dejaré bajo enlace en link en caso de que no puedas comprar no tengas acceso a lo que es aire comprimido un compresor unos botes pequeños aire comprimido son simplemente para soplar un poco de aire esto se utiliza en fotografía y te permite despejar o quitar un poco todo lo que es el polvo que tenemos acumulado en la zona del hot en vamos limpiando con mucho cuidado con el tema de los contactos de los cables no va a pasar nada no tengáis miedo al tema de estropear que vayan a cargarse a dañar algo lo que es la zona alrededor del hot en vamos soplando con un poco de aire como van viendo para quitar todos los restos de polvo por si te quieres asegurar que se haya quedado algo entre ellos entre la zona del del hot en entre el bloque vamos soplando soy muy maniático con el tema de soplar me gusta quitar hasta el último punto de la pelucilla la mopita que nos vaya quedando por último pasamos lo que es la zona interna de lo que es el cubito el bloque donde tenemos los dos ventiladores que estaba explicando anteriormente ventilador de capa y ventilador para lo que es enfriar la parte del hot en para evitar esas temperaturas tan altas en esa zona vamos limpiando un poco con lo que es la brochita con mucho cuidadín no tampoco hacer un esfuerzo tanto vayamos a dañar el ventilador si lo llegamos a dañar yo no he querido cambiar tengo por hay un par de ventiladores no obtuvo que tengo guardados para cambiarlos pero bueno lo que siempre comento si de momento me está funcionando bien la impresora la ender 3 dos años con ella imprimiendo muchísimo material muchísimo pelea muchísimo tpu no me visto en la necesidad de cambiar y por qué modificar y por qué estar recomendando todo a que hagan los cambios con el tema de cambiar piezas así que vamos quitando toda esta pelucilla que va viendo la zona del ventilador lo ideal lo ideal o lo más correcto según mi punto de vista según con mi parte de recomendación sería desmontar todo el ventilador para poderla quitar de forma más cómoda deberá tener mejor acceso a ella les voy a ir dejando para que viendo vaya viendo un poco lo que es el tema y quitando toda esa pelucita rascándola toda lo que nos va a garantizar que luego todas las aspas todas las hélices de nuestro ventilador puedan moverse de forma más fluida más constante verdad no tenga tanto que realizar tanto esfuerzo el motor para poder trabajar en esta zona y echar el aire suficiente enfriar lo que es el bloque les voy a dejar ahorita un poquitico a cámara rápido para que no se haga el proceso tampoco tan lento todo lo que ha sido el proceso de limpieza del ventilador mientras hemos ido quitando mientras ha ido rascando todos los restos de pelucilla todos los restos de polvo que se van acumulando sobre todo a gente externa o temas de algún pelillo algo que nos vaya quedando lo vaya absorbiendo al final se vaya quedando acumulado en esa zona sin que pueda fluir sin que pueda moverse de forma correcta lo que es el ventilador qué nos encontramos ahora ventilador de capa por un lado lo ideal sería lo mismo tener un soplador algo de aire a presión para poder desarmarlo poder extraer todo lo que es el polvillo ir agarrando ir haciendo un poquitín de presión y con mucho cuidado y a medida que no se aprecia en pantalla realmente creo que la cámara no lo aprecia luego les voy a enseñar todo lo que he ido sacando todos los restos lo he ido acumulando aparte lo que he ido tirando al suelo a un lado y se me ha ido cayendo pero es impresionante la cantidad de polvo que termina acumulando todavía me cuesta creer cómo ha estado trabajando toda esta impresora durante todos estos últimos meses verdad porque bueno al final lo he dejado pasar pero ya quería hoy mismo hacer unas impresiones he dicho tanto polvo tanta agarraría tanto acumulado aquí creo que toca momento de grabarlo totalmente desde el punto de vista de un novato y empezar a explicar todo lo que son los pasos para hacer este proceso de limpieza lo recomendable según el uso que le esté dando la impresora y la zona donde tengan la impresora en casa sería limpiarlo por lo menos una vez al mes una vez cada dos meses para evitar que se vayan acumulando tanto el tema de polvo también de aquí a un lado ya tengo parte de lo que es acumulando todo lo que es el polvo todas las mopitas hay de de suciedad que se ha ido acumulando para que vean la cantidad de verdad que se le va sacando es impresionante o sea no sé cuánto ha sido la cantidad más lo que he tirado a los lados más que lo que se me ha ido cayendo pero es impresionante la cantidad de polvo que esto llega acumular y al final no termina de trabajar de la forma correcta muchísimo el polvo que saqué muy pequeño lo saqué de ahí del ventilador de capa y el otro de la parte interna del ventiladorcito que enfría todo lo que es la zona del bloque por último vuelvo a insistir lo que es el tema del soplador yo creo la mejor opción sería poder comprar algún bote estos de aire a presión de verdad que tiene muchísima más fuerza no acercarlo siempre lo que son el tema de de algo en la parte eléctrica circuito electrónico recordar que siempre estos botes de aire a presión condensa no nos vaya a quedar un poquitico de agua en la zona del de lo que es la parte interna de los contactos donde está la soldadura yo por último utilizo lo que son estos palillitos con la puntica de algodón uno lo conocen como cutis como hisopo como diferentes nombres un poquitín de alcohol sería lo ideal con un algodón con una mopita con algo que puedas pasar de alcohol para luego ir rascando y limpiando y poder quitar la mayor suciedad ya sería lo último que vamos a hacer para todo el proceso de limpieza de lo que es la zona del ventilador bueno finalmente me he terminado liando verdad tenía que haberlo hecho desde el principio pero vuelvo a explicar las últimas publicaciones que estoy haciendo en el canal estoy haciendo tal cual como que fuéramos cualquier novato que está empezando con impresora 3d y tiene un poco desconocimiento el tema de lo que es el desmontaje lo más claro lo más básico de haber empezado realmente desde este punto sería lo más importante haber desmontado todo el ventilador y poder tener acceso creo que vamos a descubrir ahorita más polvo en la parte frontal que se queda pegado justo lo que es la parte de la cajita está aluminio donde va todo instalado el proceso los dos ventiladores porque vamos a descubrir muchísimo polvo muchísimo suciedad que se queda atacada entre la parte frontal del del ventilador y lo que es la cajita aluminio donde va enfriando todo hacia el bloque hacia la parte del disipador vamos a encontrar un poquito desmontando lo que son los cuatro tornillos van a poder apreciar ahora mismo sacando sin mucha presión no vayamos a estropear o cargarnos algo de las hélices algo del contacto algo de la zona y pueden ver lo que les explicaba anteriormente a pesar de haber pensado que ya habíamos limpiado toda la zona interna del ventilador es que seguimos viendo que se sigue acumulando les hago un poquitico de zoom para que puedan ver más polvo por donde vayamos mirando es que esto se va metiendo se va escondiendo se va metiendo en las zonas más pequeñitas y al final lo que hace es que no es no nos termina obstruyendo evita que el aire pueda pasar de forma más fluida y y y y y y y y Después de que hemos terminado de montar, volvemos a soplar por si nos ha quedado algo de restos de polvo que haya saltado después de haber hecho la limpieza en la zona del ventilador. Ya lo que nos quedaría es el proceso del montaje. Un detalle, un tip que para muchos es algo desconocido, no apretar hasta el final lo que es el tema de este tornillo en la parte superior para que luego te pueda cuadrar, te pueda coincidir el agujerito, lo que es la parte del lado izquierdo. Ir apretando poco uno, apretamos un par de vueltas en la parte superior hasta que ya podamos ahí encajar y encontrar lo que es el agujero con el tornillo del lado izquierdo. Ya cuando lo tenemos ahí ya posicionado, ya está más o menos, hemos hecho un par de vueltas y lo hemos fijado, ya podríamos apretar el tornillo, tanto el superior como el del lado izquierdo, hasta el máximo de tope, hasta el máximo de presión para que pueda quedar encajado todo lo que es la zona externa de esta cajita donde van los dos ventiladores. Chicos, redes sociales, les dejo aquí abajo. Si queréis más información de impresión 3D, suelo subir más comentarios, posts, más publicaciones, un poco más activo que el canal, que YouTube. Si queréis más información, más temas de tutoriales, si queréis algo más en específico sobre el tema de mantenimiento y cuidado en las impresoras 3D, dejármelos aquí abajo en los comentarios. Cualquier aporte, intentaré valorarlo para hacer nuevas publicaciones en el canal. Nos vemos en una próxima publicación. Un saludo a todos y hasta la próxima, chicos.